Soy Lido Rico, soy escultor. Bueno, para mí, venir a México ha sido algo muy especial. Las cosas son sencillas y te tienen que traspasar. Y mucha de la filosofía mexicana, de la forma de entender la vida y la muerte en México, tiene muchísimo que ver con la forma de entender la vida que yo tengo. Mi forma de entender el arte es bastante particular. No es una concepción que se pueda tener de manera natural, de arte como decorativo, sino que yo me considero una persona que vive en el presente y hace arte del presente. Bueno, yo trabajo con una serie de materiales, como es la resina, que llevan implícita, para mí, muchísima carga conceptual. El tema, como hemos hablado, de atrapar el tiempo, cuando la gente ve el proceso de cómo se realiza, de repente cambia el chip totalmente, porque sabe que todo lo que está viendo no es normal. Y ese es lo que está viendo. Música Música Amén. 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 Hace 30 años empecé por casualidad metiendo un dedo en cera que se convirtió en un vaso y busqué un material que atrapara el tiempo. La cuestión del arte no se puede vivir del arte del pasado, el hombre vive en el presente. Entonces yo soy una persona muy pragmática que tiene esa necesidad de sentir, de tocar para creer. Necesito en ese sentido mojarme el cuerpo, jugarte la vida con las piezas porque es la única forma de trabajar con la verdad. El arte no debe ser invasivo, el arte debe ser algo natural, no tienes que ser un erudito para saber de arte, no tienes que ser alguien que dé lecciones magistrales. El arte es para aprender a vivir, yo no hago la obra para mí, yo hago la obra para el espectador. Si yo no me emociono sería incapaz de emocionar al espectador porque sería manejar la mentira. Es innecesario el vivir las cosas de verdad, con intensidad. El hombre está en las emociones, el hombre no está en el dinero, no está en la apariencia, no es tan tal. El hombre es emoción, que es donde está realmente su alma. Yo soy una persona de este siglo, una persona que es consciente de que el hombre vive en una prisión y no empieza a avanzar en esa prisión hasta que no lo reconoces, hasta que te das cuenta de tus miserias. Entonces a partir de ahí, en el momento en el que reconoces que eres muy poca cosa, es el momento en el que tú empiezas a aportar. Si hay una palabra que define mi trabajo es introspección, no hay otra cosa. O sea, el problema es que llega un momento en que la introspección es tan profunda que tú sigues bajando, sigues bajando, sigues bajando y no hay límite para abajo. Y entonces mi trabajo a lo mejor lo que ha hecho es en esa introspección agarrar las uñas e ir bajando y todo lo que se va quedando en las uñas es todo lo que a lo mejor es la intensidad, el peso de tu cuerpo muerto que tienes bajando. Entonces hay mucha gente que le da mucho miedo bajar, a mí no me da ningún miedo porque ya está toda la vida bajando, o sea, no me asustan los suburbios del alma, no me asustan. A mí lo que me interesa del hombre es lo que no se ve del hombre, que es lo que realmente nos puede hacer aprender, lo que no se ve. A mí lo que me interesa de la vida. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video